Mireya Robles Vargas se encuentra en estado delicado. Ella es una de las pasajeras que viajaba en el autobús que colisionó contra un camión la tarde del martes en Rey Curré sobre la Interamericana Sur. La mujer de 67 años fue trasladada al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés, con fracturas en ambas piernas y tuvo que ser sometida a una operación de urgencia. Si se recibió una paciente femenina de 67 años con fracturas en ambos miembros inferiores, la paciente llega en una condición delicada, se estabiliza sus enfermedades médicas de fondo y su hipotensión y se traslada a la sala de operaciones donde se operó de ambos fémurs que estaban fracturados. El día de hoy la paciente se encuentra todavía delicada, con tendencia de hipotensión dependiente de soporte inotrópico. En el caso de los otros pasajeros que fueron trasladados al hospital, todos ya fueron dados de alta. Los demás solo lesiones leves en extremidades inferiores, muy estables. La paciente que está delicada es la femenina de 67 años. Otras personas también fueron trasladadas a la Clínica de Buenos Aires de Punta Arenas para revisiones por golpes.